hola chicas hoy les traigo este diseño sobre uñas blancas perfecto para el verano es un look abstracto que he visto mucho en pinterest usando diferentes colores y quise mostrarles el paso a paso porque es muy fácil de hacer si aún no están suscritas al canal les invito a hacerlo y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo antes de empezar quiero mostrarles lo último que recibí de la tienda online born pretty store lo primero que pedí fue este pincel liner que es muy delgadito y pequeño para hacer detalles en las uñas y me encantó porque el diseño es muy elegante y viene con su tapita para protegerlo pedí también placas navideñas todos esos productos los recibí justo antes de navidad así que pude aprovecharlos y usé las placas en una clienta realmente todos los diseños son muy bonitos esta que tiene fuegos artificiales tiene dibujitos que servirían para diseños de cumpleaños o de celebraciones y esta plaquita de aquí la compré básicamente por este lindo angelito y las hirnaldas pueden usarse también durante el año para diseños florales además escogí también cuatro esmaltes bastante únicos que les quería enseñar recuerden que tengo un código de descuento para sus compras en esta página todos los detalles y los links de cada producto los dejaré abajo en la descripción del vídeo no se olviden de revisarla este primer esmalte es un rojo cerezo con pequeñas escarchas y lo usé en navidad pedí también un esmalte holográfico en un tono rosado claro que como pueden ver refleja muy lindo el efecto este color es perfecto para el verano y es un esmalte específico para estampar me parece un color bastante único y lo quise probar y finalmente pedí este de acá que parece un esmalte blanco pero no este es un pegamento para foil no es el pegamento de uñas que usamos con las postizas o con las piedritas este es otro tipo de goma que se usa específicamente para pegar papel foil que es este metálico con efecto espejo así que hoy lo vamos a usar para este diseño usaremos un esmalte rosado pastel y otro verde agua los nombres exactos de estos estarán abajo en la cajita de información en este look usaremos la técnica de la brocha seca para esto debemos limpiar la brocha del esmalte lo más que podamos damos pequeños brochazos en las uñas y como tiene poco esmalte se transfieren varias líneas de las cerdas del pincel y deja un efecto abstracto muy bonito esta es una técnica muy fácil de lograr si eres principiante es una manera sencilla de tener un diseño diferente y no se necesitan herramientas adicionales luego hacemos lo mismo con el esmalte rosado limpiamos bien la brocha y empezamos a poner manchas en distintas partes de la uña no importa si hay lugares en los que pintamos encima del color anterior este tipo de diseño es bastante libre ahora usaremos el pegamento para foil igualmente tratamos de limpiar bien la brocha para que no haya tanta cantidad y necesitaremos el papel foil les dejaré en la descripción del vídeo los lugares donde pueden encontrarlo se usa muy poco así que cortamos solo un pedacito sobre las uñas secas ponemos el pegamento solo en las partes que queremos el toque metálico es importante que lo dejemos secar unos 30 segundos o un minuto porque al final queda pegajoso y listo para transferir el foil luego de esperar ponemos suavemente el papel sobre la uña y hacemos una ligera presión para que se transfiere si no tienen este pegamento podrían usar un top coat y esperar a que se ponga un poquito pegajoso para transferir el foil pero no es tan exacto así que yo prefiero utilizar este pegamento para terminar el diseño debemos sellar este es el nose match top coat a base de agua que no corre los diseños pero también sirve para el foil otra opción es este top coat también a base de agua de essence que lo venden con los polvos efecto espejo este es mi favorito para el foil como en cualquier diseño cuando todo vaya secado pasamos una capa de top coat sobre todas las uñas para que dure más tiempo si no tienen estos esmaltes pueden usar uno normal pero no los que son tipo gel porque la fórmula es muy fuerte y malogra el efecto del papel foil así que de preferencia usen un esmalte transparente normal que no sea efecto gel probablemente le baje un poquito el brillo al foil pero igual se va a ver bien y así quedan nuestras uñas veraniegas en esta temporada se usan mucho las uñas blancas pero quise darles una opción un poco diferente y muy fácil de hacer cuéntenme en los comentarios que otro diseño les gustaría ver si les gustó no se olviden de darle like al vídeo de suscribirse a mi canal y de seguirme en mis redes sociales nos vemos pronto y que dios las bendiga